Chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, lu, 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 ki, pi, chipi Chapa, chapa, rubi, rubi, lava, lava, mágico, bi, lubi, lu, lu Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga tu mamá, que deje de venirte a mi casa Te tengo llego, regalo, castellera, es un liderón, no llora ¡No llora! Tiene librete una canción que todos vamos a cantar ¡Ahora!